1, 2, 3 Que infinito es este instante Que sagrado es este momento De mirarnos frente a frente Y escucharnos en silencio Siento que lo más profundo El inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestras penas Y nuestros dramas Más allá del placer y el dolor O del bien y del mal Que trajimos cargados Hasta el punto del camino He dejado mi equipaje He vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta Para continuar contigo Por el resto de mi vida Que en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo Pico a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Van mudando en el buizote Desde certeza Y de miedos Todo quita en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió la vida Por ejemplo Tú llegaste Pero existen los dos Una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía Se han buscado desde siempre Y aunque el tiempo de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo Fijo a donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más unida Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé qué nos traiga al mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Oiga la música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida No habrá fuerza que me aleje No habrá fuerza que me aleje No habrá fuerza que me aleje